Hola amigos de Youtube, hoy os traigo un rumor sobre el enterrador. Como hemos pudimos ver en el show de WWE SmackDown emitido en Estados Unidos, Bray Wyatt realizó una nueva promoción sobre The Undertaker, pero en esta ocasión tenía un elemento extra inesperado la urna. En sus declaraciones, Wyatt comentó que haría todo lo posible para recibir una respuesta del espíritu de la urna en el próximo Monday Night Raw. A raíz de estas declaraciones, WWE ha publicado el siguiente comunicado. El universo de la WWE conoce la historia de la urna de Undertaker y la importancia que tiene en relación a su eterno legado. No es ningún secreto que la urna tiene alguna conexión mística con el demonio del Valle de la Muerte. Wyatt sabe que tiene la urna en sus manos y está seguro de obtener la piel de Undertaker. Si el uso de la urna en manos de Wyatt no trae a The Undertaker, tal vez otro tipo de superestrella espeluznante haya planteado regresar el lunes. ¿Vamos a presenciar que el poder de la urna traiga a la vida su espíritu? Y, si es así, ¿vamos a ver por fin a The Undertaker en Raw? Nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!